10 septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto este lunes el Centro Nacional de Huracanes, CNH, informó que se fortaleció el huracán Florence y aumentó a categoría 4 en el Océano Atlántico y se dirige a la costa este de Estados Unidos, en donde se espera que toque tierra en Carolina del Norte o Sur el jueves. El huracán Florence presenta vientos máximos de a 130 millas por hora, 195 kilómetros por hora, que lo coloca en la categoría 4 de la escala Safir-Simpson, que tiene 5 como máximo. El ojo del huracán se ubica a 925 kilómetros al sureste de Bermuda, según el reporte de las 12 horas locales, 16 GMT, del CNH. Florence está moviendo hacia el oeste a cerca de 13 millas por hora, 20 kilómetros por hora. En la trayectoria pronosticada, el ojo de Florence se moverá sobre el suroeste del Océano Atlántico entre Bermuda y las Bahamas martes y miércoles y llegando a la costa de Carolina del Sur o Carolina del Norte el jueves, indicó el CNH. Se espera que Florence sea un huracán extremadamente peligroso hasta el jueves y los vientos de fuerza de ciclón se extienden hasta 30 millas, 45 kilómetros. El centro y la defuerza de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas, 220 kilómetros. La información de Notimex Imagen de Internet Visite 77 Time 17 Visits Today